de Carlos Costley con el Olimpia. Sí, exactamente. Pero fíjate que cuando ves... Perdón, perdón, Eugenio. No, no, no. Dale. No, que yo te digo que cuando ves una tendencia de alianza que no puede meter gol de visita y que generalmente define sus partidos cuando juega de local, te puede decir que probablemente el equipo no da para mucho más. El equipo da para eso. A ver, a ver. Probablemente mentalmente no da para más. Hoy sacó 11 de lujo y no pudo hacer mucho más. Eso no es un mal equipo, ¿eh? En San Carlos. No es un mal equipo. La bitácora del juego, de lo que puso hoy el técnico colombiano, es primero tratar de dominar las bandas, que es una de las fortalezas de alianza, y tratar de no complicar el partido sobre esas bandas, porque Serén lo hizo muy bien, porque Portillo lo hizo muy bien y los laterales estuvieron acuerpando los relevos. Evitaba que este equipo, cuyo mayor valor era jugar sobre las bandas para lograr meterle centros a Álvaro Saborío, alianza hizo un partido muy firme ahí. No jugó tanto sobre el centro y cuando lo tuvo que hacer, cuando el San Carlos le quitó la pelota y el equipo Tico quiso ir arriba, hay dos jugadores que realmente cuando hacen un partido como el de esta noche, dices, estos van a aparecer al cierre de esta semana en el listado del once ideal de los partidos de vuelta de los cuartos de final, y son Narciso Orellana y Marvin Monterrosa. Marvin hace una jugada sobre el minuto 92. A la banda, sí. Que cuida la pelota, guarda la pelota, justamente lo que mandaba el partido. Es de otra dimensión, incluso no de nuestra liga, fuera de la CONCACAF la jugada que es. David, pensé lo mismo en el momento. Narciso hace un partido perfecto. Erró, erró, es muy preciso con los pases. Pero en marcas... Dos o tres habrá fallado. Hoy me hizo recordar Iván Mancía, uno de los últimos grandes centrales del fútbol salvadoreño. Lo vi a jugar y me acordé de Leonel Cárcamo Bates. Y me voy más atrás y me acordé del gran Paco Cobel. Tenemos un central de enormes quilates. Tenemos dos jugadores... Con la salida de Romero, tuvo que estar todavía más atento, por más que Jacobo... Alianza hizo un partido inteligente y tuvo que sudar la gota gorda como lo íbamos a esperar. Sabíamos que San Carlos no iba a ser ningún dulce allá. Y Alianza clasifica Merceda. Una serie de ida y vuelta en el que había cumplido sus papeles, sacó sus tareas como local en el Monumental Estadio Público. Yo quiero aquí hacer una aclaración porque mucha gente que consume regularmente este programa, a lo cual les agradecemos, debe estar diciendo, hey, pero si la Alianza hoy de algún modo jugó rescatando unos valores que estos mismos señores que estoy viendo en la tele le criticaron a la Selección Nacional en la Copa de Oro, deben estar diciendo, hey, no termino de entender. Pero yo creo, ahora que... Yo sí disfruté el partido, te digo, pese a que en efecto no fue la mejor exhibición del fútbol ofensivo de Alianza, pero mira, yo he visto tantas veces este partido y El Salvador o sus equipos lo pierden siempre. Vamos a Honduras buscando un resultado, perdemos Guatemala, Costa Rica, lo que querrás y lo perdemos. Y la Selección también se ha dado gusto perdiendo partidos así, en los que aparentemente tiene todo y decide no renunciar a la pelota, pero cederle la presión y digamos que la iniciativa al rival. Entonces, Alianza lo hizo ahora en buena parte del partido, pero sus jugadores tenían claro a lo que debían jugar. El libreto lo cumplieron. El libreto lo cumplieron, demostraron disciplina táctica, jugaron a una intensidad importante. Es cierto, alguien dirá, mira, Larín complicó el partido, viejo, pero a veces nos ha pasado eso en los primeros 10 minutos. Entonces, yo sí creo que Alianza hoy y los jugadores de Alianza demostraron tener madurez, concentración, y jugaron, se jugó a una intensidad importante. La intensidad y el ritmo no lo puso Alianza, se lo puso el rival. Y Alianza en ese juego y en esa velocidad que supera a la que desempeña en promedio en el país, no se vio mal. Así es que para mí sí ha sido un partido en el que los jugadores salen muy fortalecidos. Claro, ahora vienen estos mismos jugadores a presentarse a una selección que probablemente quiere jugar así, pero en la que muchas cosas no están adecuadamente trabajadas. Pero olvidémonos de eso ahorita. Muy bien lo de Alianza hoy. Muy bien, porque cumple sus tareas como local y marca un libreto claro en la vuelta, jugando como visitante, que le había costado muchísimo, le cuesta a cualquiera. Es que el otro juega bajo sus condiciones, en su campo, se complica la situación. No puedes ir a saltar líneas, a ir a buscar un rival tan rápido, porque juegas un partido con mucho vértigo y te va a resultar al contrario. Entonces, Alianza lo ha hecho muy bien sus papeles en casa. Y en eso se ha basado que esté hoy en semifinales. Pero si viste, ahora todas las pelotas de Víctor García salían largas cuando normalmente sale corto, sale jugando con Henry Romero o con Joaquín Jiménez. Siempre hacia los lados. Siempre hacia los lados. Claro, porque ahí tenía que tener la pelota. Pero ahora salía larga, salía larga, salía larga Víctor Rafael García sin necesidad de rifar la pelota. Creo que hablaba de la idea de Wilson Gutiérrez para este partido. Correcto. Es que yo creo que ahora en largos tramos del partido de la Alianza no era un concierto. No, no, no. No veía que aquello fuese una sucesión de ideas, sino que de repente había que resolver. Aunque también de repente agarró la pelota, de repente también se la movió al San Carlos. Pero la serie nos marcó que cada quien puso sus condiciones en casa, salvo que el partido que hizo en la ida, Alianza estuvo efectivo en el momento bueno y San Carlos no lo estuvo porque San Carlos también si mete esa en el minuto 3 de Saborío, la mente cambia a Panamá, lo que nos pasó en Tauro, hubiesen tenido 87 minutos de Alianza hubiesen tenido que también cambiar un poco la estrategia. Pero ya no generó una sola de peligro. Sí, una sola de peligro. A los lados, allá les ponía. Pero ojo, mirá, viendo ahora los ticos que jugaban con, en algunos pasajes lograban mucha precisión a una velocidad importante y sin olvidarnos que es el campeón del fútbol tico, por más que haya sido una versión limitada de ese campeón o de ese torneo, ella alianza le ganó 2 por 0 acá. Claro, y con una, con una, entonces yo digo, hey, que no se nos olvide dónde estamos parados, ¿verdad? ¿En qué liga, con qué rivales, en qué condiciones se dispute el campeonato en el que participa Alianza? Me refiero al doméstico. Entonces de repente uno tiene como normalizar pero lo que está firmando Alianza no le hace justicia al nivel de nuestro fútbol. En clave superlativa lo estoy diciendo. Que un equipo salvadoreño esté en el top 4 de un torneo centroamericano de club y me lo vas a disculpar es una locura. Ahora, la palabra semifinales no está en nuestro léxico generalmente nunca. Esa derrota de Alianza por la mínima lo hace jugar el partido de semifinal de ida en casa. En casa, sí. Perdió la opción de no perder el partido este de vuelta con el San Carlos y tener la posibilidad de cerrar con el Motagua en casa. Ahora cambió el... Pero ojo que Motagua juega puertas cerradas. Motagua juega puertas cerradas el partido. Pero igual siempre es una ventaja cerrar en casa. Pero ahí es importante lo que dice Marcelo porque Alianza se ha sostenido sobre todo se ha sostenido sobre la base de hacer un partido como local bueno en el cual se va con una buena renta. En las tres ocasiones la renta la alcanzó. Así es que ante Motagua la consigna del equipo salvadoreño es imponerse con una vez porque con un 1-0 no te puedes ir a jugar la vuelta. Eso depende mucho del partido de la ida porque si viene con un 1-0 en contra le va a tocar hacer lo mismo que le tocaba hoy a San Carlos y vamos a ver porque la cosa ahí... Pero el de ida es acá o en Honduras. Perdiendo hoy Alianza lo obliga a jugar la ida en casa. Sí empataba. Por eso es que te digo que está obligado a hacer un buen partido como local porque esa ha sido la fórmula que le ha resultado. Ojalá pero perdió esa ventaja de cerrar en casa. Bueno algo otro comentario yo de verdad te digo abiertamente reconozco que ha firmado Alianza una competencia superando las expectativas. Qué bueno porque muestra que cuando se trabaja bajo un orden bajo una planificación y sobre todo con un proyecto a mediano y largo plazo tú vas a ir cosechando poco a poco. Mira lo que ha cosechado Alianza ha sido campeón invicto del fútbol salvadoreño hoy es el primer semifinalista en el área de la CONCACAF ya cuando trabajas en ese orden y con planificación vas a alcanzar resultados. Y mantiene la plantilla además. Yo también lo que quería decir además era que el tema es que por más que trabajes o puedes trabajar de una manera bien ordenada igual el fútbol no es sencillo es decir puedes trabajar muy bien y aún así la moneda te cae y el de Jocobo entra y el de Zaborío entra o sea no es tan sencillo el fútbol además de eso ¿me entiendes? Hoy yo tuve las dos cosas pero tiene más posibilidades. Sí, claro pero es que por supuesto los otros también trabajan y en esta época a nivel de clubes yo creo que hay un nivel en el cual todos trabajan a nivel de selecciones y puede que algunas no trabajen lo suficiente. Veamos la llave solo para reflejar un poco a nuestros a nuestros televidentes ahí está Alianza irá contra Motagua mientras que Zapriza espera al ganador de la serie Comunicaciones Olimpia Olimpia ganó 2 por 0 el primer partido y cuando van 60 minutos en Guatemala el partido se encuentra 0 a 0 así es que en este momento son Zapriza, Olimpia Motagua Alianza Buenísimo dos equipos hondureños un tico y un maniño yo te digo la Conjacaple pegó con este torneo que buen formato buen formato torneo recupero rapidito claro sin grupo ni nada super bien claro y ahora tenés el premio extra de que claro te vas a la Champions un torneo en el cual la expectativa la tienes que bajar un poco pero le dabas con la MLS con el fútbol de México pero estás en la vitrina en el número uno correcto ya tuviste buen exposición de hecho Alianza se clasificó ayer con el resultado de Motagua se clasificó a la Liga de Campeones lo que sí Alianza estaría a Bombo 2 seguramente para un sorteo de octavos de final en el que de otro lado están mexicanos y Atlanta y United y alguna cosa así correcto más allá de nuestra realidad futbolística si es importante en serio yo creo que pone sobre la mesa le da un poquito de contrapeso a ciertos argumentos muy pesados muy tajantes muy que se yo escuchabas al técnico de la selección de El Salvador ayer decir literalmente es que no tengo material y tú dices si es probable que no nos sobre talento pero con con trabajo y con paciencia y con visión y claridad yo voy a insistir en el tema que yo no estoy comparando el trabajo de selección con el trabajo de un equipo pero pero hay nombres que se repiten el handicap sigue siendo el mismo de esta alineación que jugó ahora en alianza son seis que juegan en selección es que Mancilla Jiménez Narciso Monterrosa Serén y no solo que juegan son titulares son seis que juegan dos jugadores que vimos hoy Marvin Monterrosa y Narciso Orellana y el flaco Iván Mancilla eso no lo mueve nadie de su sitio tampoco a Serén ni a Jiménez es discutible es discutible a mí Serén hoy me dejó un feeling es discutible pero esos tres no sé creo que puede jugar mucho mejor Oscar con más precisión sabes quién ha vuelto también y qué buena noticia para la selección y que tiene que ser titular es Jesús Mayen está de vuelta está de vuelta con Marvin con Serén con Narciso como contención arriba Fito con Denis Pineda la selección es otra pero ya vimos a Mayen con Monterrosa sí pero Mayen venía pero Mayen venía sin ritmo de partido acuérdate que se perdió los primeros cinco de la apertura ahora ha tenido más solo un punto de corto Wilson Gutiérrez decía que también aceptaba que había tenido que hacer sacrificio en este partido y había tenido que pedirle un poco más de sacrificio defensivo a algunos jugadores y no sé si por ahí irá el tema de Oscar pero bueno de verdad felicidad a los aficionados de Alianza a los que son a los que no lo son pues igual creo que fue un partido muy divertido muy entretenido y bueno ya tenemos tenemos tema para para algunos días más de verdad que está siendo todo un un asunto ahí que condimenta muchas conversaciones futboleras en el país tenemos declaraciones luego de la derrota y clasificación de Alianza a semifinales bien bien complicado bien complejo como lo habíamos pensado y ellos cada vez que va pasando el tiempo comienzan a buscar más juego directo a lanzar pelotas arriba donde tienen jugadores fuertes donde por ahí nos complicaron un poco pero me parece que estaba controlado incluso ya estaban lanzando algunas pelotas sin sentido que nos estaban entregando a nosotros el control del partido viene la expulsión y bueno ahí nos afecta un poco y obviamente el rival ya se viene encima y mete cinco o seis hombres arriba a buscar los pelotazos ahí ahí donde llega el gol de ellos o el final del partido acá nosotros vinimos a buscar un resultado también al final no se nos da pero pero queríamos por lo menos empatar o ganar pero me parece que es un buen nivel y viendo los otros rivales hablando de Zapriza Olimpia comunicaciones que están jugando ahorita parece que que es un buen nivel y cada vez va subiendo yo creo que el fútbol de la región centroamericano va subiendo y y por bien de todos me parece que es importante eso sí la verdad que sí este ha sido fuerte nuestro poder sacar diferencia en nuestra casa nos ha pasado en las tres fases y bueno creo que lo hemos hecho valer lamentablemente terminamos perdiendo no era lo que queríamos pero bueno al final de cuentas se pasó a semifinales que ese era el objetivo son dos cosas diferentes este creo que un objetivo viene de la mano del otro pero nosotros nos enfocamos en este torneo queremos queremos hacer historia queremos queremos llegar a la final y ganarla lógico que todavía nos queda mucho camino y vamos a trabajar para ello este pero por ahora festejar este pase y bueno darle para adelante bueno ahí teníamos las las reacciones de Alianza bueno tenemos que irnos a una pausa porque eres así pero al volver vamos a hablar de automovilismo porque si ustedes quieren disfrutar de una nada Gracias.